bueno pues en mitad de la rutita estamos en mitad de la realidad estamos haciendo una subida que será como de tres kilómetros o por ahí más o menos y en estado de ayuda intermitente haciendo deporte este estado como ya os he comentado muchas veces pues es el estado de cetosis tu hígado está trabajando con con las grasas que tienes en reserva o las que puedas ingerir y es la verdadera energía que necesitan nuestras células no tanto azúcar ni carbohidratos refinados en este estado pues yo ahora mismo yo cené a las 9 de la noche son como las 10 creo más o menos son ya 13 horas a partir de 12 horas ya empieza a trabajar bueno antes también pero a partir de 12 horas 12 16 horas empieza a trabajar el estado de la autofagia que ya sabemos que es la eliminación de células en mal estado en nuestro organismo y es como si el ejército de nuestro sistema inmune nuestras células eliminasen por los residuos celulares todas esas toxinas que luego nos provocan con duplicación en mal estado y futuras enfermedades porque todo parte la salud enfermedad parte a nivel celular toda la base está ahí en la cuna de la salud la enfermedad y el otro día no sé con quién estaba comentando también sobre sobre los infartos y todo esto que me decía José es que tú dices que hay que comer grasas saturadas huevos que no hay que tenerle miedo a todo este tipo de alimentos cuando nos han dicho de siempre los médicos que las grasas saturadas hablo de las buenas hablo de de los omega 3 de las mantequillas de los pescados de los mariscos de las carnes con su proteína con sus zonas de grasa también los aguacates bueno todos estos alimentos y nos han dicho toda la vida y luego por supuesto luego deberíamos de estar comiendo por de 4 a 6 todos los días bueno a mí me han dicho de toda la vida que las grasas hay que reducirlas por los infartos los huevos y todo este tipo de alimentos pues claro que te lo han dicho bienvenido al club pero claro la diferencia es que tú sepas por qué te han vendido eso y por qué no las empresas farmacéuticas no quieren que tú estés sano porque se les acabaría el chollo de los medicamentos su facturación entonces qué es lo que te crea realmente el infarto mirar los endotelios los endotelios son la capita que tenemos en las arterias y en las venas y son las que están en contacto con la sangre y que ocurre con los endotelios pues como todos los tejidos del organismo si no tú no tienes unos buenos hábitos nutricionales de deporte de adaptación de descanso básico de tomar el sol que por cierto que bueno ya me está dando los rayitos las toma tierra y todos los hábitos saludables que te llevan a tener un metabolismo que por supuesto que te morirás pero no morirás enfermo y lo más normal es que sea pues una vida longeva y llena de calidad nos han vendido qué que todos estos alimentos nos perjudican sobre todo para la asterosclerosis los endotelios son las capitas que tenemos en contacto con la sangre con nuestra sangre y qué ocurre dónde viene el infarto dónde viene el derrame cerebral dónde viene la trombosis pues viene por estropearlo por todos estos tipos de hábitos al no hacerlo bien y sobre todo por el azúcar y los carbohidratos refinados bollerías pan pasta fideos arroz azúcares refrescos que ocurre cuando tú consumes continuamente alimentos de este tipo y lo tomas como base de energía tuya a nivel celular llega un momento que el hígado se satura aparte del páncreas y te hace resistente a la insulina diabetes tipo 2 bla 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 pero qué ocurre el hígado te manda encapsulado al juntarse la glucosa con la insulina que es el azúcar se convierte en grasa cuando pasa por el hígado y el hígado tiene un tope para reservar lo que es grasa cuando ya no puede más pues es como si tú empiezas a llenar una botella y la botella tiene un límite de capacidad y cuando llega a su límite se deporta lo mismo ocurre con el hígado cuando el hígado está recibiendo continuamente glucosa e insulina y lo convierte en energía que por eso se forma el hígado graso lo primero que hace es encapsularlo y ponerlo alrededor del hígado para no estropear más el organismo pero cuando ya no puede más por instinto de sobrevivencia de por naturaleza empieza a acasular telo y mandarte las zonas del cuerpo que es donde ganas peso los kilos en los hombres normalmente las papadas en la barriga en las mujeres en las lados de las piernas caderas y demás pero también cuando ya no puede más lo manda de forma antiglicéridos a la sangre y qué pasa con con estas capitas que hemos dicho con los endotelios con lo que está tocando la sangre nuestra arteria y venas pues que si ya están agrietadas esas paredes por malos hábitos nutricionales deporte y demás cuando pasan los triglicéridos y se juntan con el calcio también porque el calcio hace sus estragos también las arterias se quedan pegados en esas grietas de los endotelios que están estropeados y los triglicéridos son unas moléculas que son muy pegajosas se van pegando en esas grietas se van formando paredes de calcio de triglicéridos y se van haciendo como taponcitos pegados en las paredes y cuando se hace una bola pues es cuando te viene el infarto cuando ya no puede pasar la sangre se hace un tapón o muchas veces lo que ocurre también es que se van soltando a trocitos y se hace un tapón pues a nivel cerebral no sólo con problemas del corazón y todo este tipo de cosas entonces cuando te digan no comas grasas no comas huevos que son malos que te dan un infarto el colesterol ya sabemos que el colesterol las personas que lo tienen más bajo de 200 que le mandan estatinas porque eso fue un invento de la industria farmacéutica para vendernos pastillas estatinas para facturar el colesterol las personas que tienen de problemas de salud y antes se mueren pues son las que tienen el colesterol por menos de 200 tu colesterol tiene que estar en 220 240 o 280 lo que tienes que vigilar son los triglicéridos que te acabo de contar lo que te hacen cuando ruedan por tus arterias más de los normales de que el cerebro a partir de 100 hacia arriba ya te está avisando esa analítica de que te puede dar un infarto una trombosis un hito y demás entonces no le tengáis miedo a las grasas saturadas los huevos los alimentos de este tipo tenerle miedo a al azúcar a los refrescos a los espaguetis a las pizzas al arroz a los fideos al pan a las comidas procesadas entonces cuando vuelvas a oír por desgracia que alguien le ha dado un infarto o una trombosis y oiga decir por desgracia de los familiares si no comía grasa si no comía huevos tenía el colesterol por menos de 200 pues ahí tienes el porqué le dio el infarto porque esta persona llevaba una dieta aparte de malos hábitos de deporte no descansaba no tomaba el sol no hacía toma tierra no se hidrataba bien tenía una dieta baja o eliminada las grasas buenas y tenía una dieta llena pues de carbohidratos refinados azúcares refrescos pan pues todo lo que se convierte en glucosa que conjuntamente con la insulina te lo manda al hígado y el hígado cuando no puede más te lo forma lo que sean kilos alrededor de tu cuerpo o lo manda anticlicerios a tus arterias a tus sangres así que ya sabéis pues porque normalmente vienen los infartos no es por culpa de las grasas saturadas y si es por culpa por los azúcares y el estar despertando el páncreas la insulina cada dos horas como rutina en tu vida bueno vamos a seguir nos quedan como cinco kilómetros cuidados